¡Eh! ¡Pale mi gente! ¿Cómo están? Espero que te vayan muy muy bien. A continuación vamos a explicar cómo hacer la misión Bombardeo de Wild Lotus Nígel 4 de esta segunda temporada de DMZ. Acabo de destacar de que esta misión ya estuvo en la temporada anterior, pero bueno. Esta misión consiste en que hay que extraer 7 rachas de baja en un solo despliegue. Este... ¿Qué recomiendo yo? Obviamente para hacer esta misión vamos a necesitar mucho mucho dinero para comprar las rachas de baja en las tiendas de armas. Entonces nada, la mejor forma de conseguir dinero en DMZ es haciendo misión de destrucción de objetivos. Esto porque lo que destruimos los objetivos, aparte de que nos dan algo de dinero, nos van a mostrar donde hay cajas fuertes. Y en las cajas fuertes se lutea muy buen dinero. Nada, como siempre para hacer esta misión tenemos que venir a los dos puntos que nos marcan. Este... Limpiar un poco la zona y plantar las bombas. Ya cuando las blamas son plantadas y explotan nos darán algo de dinero y nos marcan el mapa donde se encuentran las cajas fuertes más cercanas. Tienen que ir directamente a ellas y empezar a abrir. Cuando ustedes estén llegando de la caja fuerte por lo general siempre hay unos cuantos bots resguardándola. Y cuando la ponen a abrir van a empezar a llegar otros bots. Lo tienen que esperar hasta que la caja fuerte se abra y las lutean. En la caja fuerte por lo general siempre hay dinero y puede haber otra racha de baja. Por lo general en esta ocasión, fíjense que yo he conseguido dinero y había un uave adentro. Entonces yo le digo a mi compañero, agárralo tú, porque mi compañero no tenía racha de baja. Yo ya tenía aquí por menos uave. El cuando agarra ese otro uave ya tenemos dos rachas de baja. Nada, seguimos luteando. En esta otra caja fuerte fíjense que no nos salió ninguna racha baja, pero sí un lingote de oro. Lleves el lingote de oro porque cualquier item de alto valor lo pueden vender en la tienda para tener más plata. Aquí fuimos a la tienda más cercana, vendí el lingote y compré tres jugadores avanzados, que es lo que se podía en esta tienda. Cabe destacar que el máximo número de racha de baja que se puede comprar en una tienda son tres. Si otro equipo compra, obviamente agota la existencia de esta tienda. Ya que yo compré estos tres, yo tenía mi poder cuatro rachas de baja y mi compañero uno. O sea, que nos faltaban otros dos. Entonces nada, volvimos a hacer misión de demolición y por suerte donde teníamos que aplastar la bomba, estaba cerca de una tienda. Entonces yo ya tenía algo de plata, compré el sexto uave, o sea, la sexta racha de baja que lo mueve. Y nada, cuando ya explotamos los suministros, ya teníamos la plata suficiente para comprar la última racha de baja que nos faltaba. Ya cuando tenemos todas las rachas de baja que son las siete, recomiendo, compren placas, vayan armaditos y hagan la extracción. No vayamos a otra cosa porque obviamente tenemos mucho trabajo, o sea, mucho dinero encima. Y no vaya a ser que por ir a hacer otra misión nos matan y la perdemos. Entonces vamos a la extracción de una y ya cuando estamos haciendo la extracción nos marca la misión como realizar y la terminamos. Bueno gente, les espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau.